Muy amigos, a nuestros televidentes, a ver, el gobernador dice, por favor no den ni idea que empiezan acá en desarrollo, no sé cómo se llamará, urbano, qué sé yo, los arquitectos, y me van a empezar a hacer un... A pedir plato, parece. A ver, Lagarto, hace una semana que estamos sin agua en la Escuela de Barrio Liceo Tercera Sección, por favor que vengan a solucionar y dejen de ser burocráticos. Bueno, hay que solucionarlo, eso, a ver. Lagarto, quisiera que le envíen saludos a los chicos de la Escuelita Peques, de Barrio Los Cortaderos, que salieron campeones del Torneo Unido. Muy bien, felicitaciones, chicos, no cualquiera sale campeón. Lagarto, hace un tiempo fue inaugurado el Hospital de San José de la Dormida y ya no funciona. Qué pasó, bueno, muy bien. ¿Cómo no va a funcionar? Lagarto, tengo una niña discapacitada y hace cinco años estamos tramitando su silla de ruedas, pero no tengo respuestas de la obra social. Por favor, ayúdenme porque ya no sé dónde acudir, cinco años. Sí, es mucho, es mucho. Sí, abogado, sí, con la intendencia, digamos, que es el que se organiza las obras sociales, por ahí está la denuncia. Lagarto, ayer mi tía fue al centro de salud en Barrio Los Pinos y la odontóloga le extrajo una muele equivocada. ¿Cómo puede ser que ocurran estas situaciones? Bueno, no sé, la verdad, cómo le puede errar a la muela, la verdad que no, no sé, no sé. Bueno. Lagarto, soy Luciana, estudiante trans de Cosquín y me gustaría contarte que quiero capacitarme en costura, pero no tengo fondos para comprar una máquina de coser. Deja su teléfono a 351-321-4392. Por ahí sobra, capaz que hay gente que ya no la usa. Sí, hay gente que no la usa, gente que la tiene y que la pueda donar. Antes era más común coser, ahora me parece que no tanto. Lagarto, soy un vecino del interior que mira su programa todos los días. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Debo abonar transporte el domingo para votar? El transporte no, el transporte el domingo es gratuito. Claro. Para trabajar interurbanismo. Tienen que presentar obviamente el DNI a la vuelta, el comprobante de que votaste. No van a presentar en la entrada un boliche. No, no. Guardavaca, atención, Lagarto. ¿Cuánto piensan cumplir las ordenanzas en la municipalidad? En barrio Los Gigantes y Marcelo Té de Alvear, están destruidas las veredas. Están destruidas las veredas. Hay que mejorarlas. Lagarto, quisiera que vengan a reparar el alumbrado público de calle Félix Paz al 800 porque hay muchos robos. Hay muchos robos. Atento a alumbrado. Muy bien. Lagarto, me llamaron para ser presidente de mesa en las elecciones primarias y no puedo ir. ¿Qué pasa si no voy? Bueno, tendrías que ir a presentar una justificación a la justicia electoral. Ahí donde está la justicia federal, en la primer planta está la justicia electoral. Claro, porque es obligatorio. O estaba por lo menos, creo que llega estando ahí. Va al paraíso, dice. Lagarto, mi hermana se encuentra internada en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende, en Trap Intensiva. Quisiera que nos ayuden, por favor, con alimentos no perecederos y ropa para sus siete hijos. Bien. 3-5-1-6-8-3-47-23, deje el teléfono. Si pueden, muchas gracias. Lagarto, tengo un viaje programado con mi familia y no puedo ir a votar. ¿Es obligatorio? Sí, el voto es obligatorio. Lo que sí podés hacer es, si vas más allá de 400 kilómetros, poder justificarlo. Después justificarlo es muy simple por 500 kilómetros. Es muy simple justificarlo porque podés ingresar a la página de la justicia electoral, envías una fotocopia de algún elemento que te permita justificar que estuviste en otro lado, un pasaje, una boleta de hotel con tu nombre, o si no, en la misma policía del lugar donde vas, una justificación también. 500 metros, es más de 500 kilómetros. 500 kilómetros. Lagarto, ¿quién controla el funcionamiento de las rampas de colectivos? Ayer a la tarde una familia no ha podido tomarlo porque no funcionaba. Ah, bueno. Lagarto, soy de Cruz del Eje y estoy trabajando acá en Córdoba, por lo que no podré ir a votar. ¿Tendrá alguna sanción? Sí, tiene sanción porque estás a menos de 500 kilómetros. Lagarto, ¿por qué no hacen controles de alcoholemia antes de ingresar a los boliches? Y debieran hacerlo en las rutas, no sé, yo no voy a los votos. Ah, los hacen. Ah, los hacen. Hay algunos controles en algunas avenidas de Córdoba, que hacen controles a partir de la una de la mañana. Está muy bien. Una, una y media, dos de la mañana, es decir, cuando se van trasladando los chicos hacia los boliches. Muy bien, muy bien. Muy bien. Lagarto, ¿en qué registro civil puede hacer el DNI? Mi marido perdió su documento y no sabemos a dónde ir. Podés ir a cualquier registro civil. Yo recomiendo el registro civil que está en Alta Córdoba, en la estación, porque ahí conozco, porque trabajan muy bien. Si no, también el CPC de Empalme, que también trabajan muy bien. Igual primero tiene que hacer la denuncia de la policía. Sí, claro, primero la denuncia. Y con ese papel, digamos, ir a realizar. A ver. Lagarto, es una vergüenza salir a comprar la despensa y encontrarte con las cloacas colapsadas en Barrio Los Paraísos. Los Paraísos, bueno. Uy, 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 uy. Qué feo, qué feo. Lagarto, en la calle Ángel Gallardo y Amadeo Bonplan, de Barrio San Martín, se robaron la tapa de cloacas. Por favor, que brinden una solución. La venden por hierro. Exactamente. La venden por hierro. Mucho dinero eso. Lagarto, encontré documentación a nombre de Natalia Romero y quisiera entregárselas, porque seguro las necesita. 351-817-5441 es el teléfono. Bueno, Natalia Romero, ya ves que hayan encontrado toda esta documentación tuya. Bueno, tenemos que hacerla, Tatita.